Eduardo intenta ahora dar nueva vida en cemento a sus ideas. Antes lo hizo en su primera escultura ambiental, una máquina de moler gigante. La pieza la denomino reflexión. Es hacer un llamado a la humanidad de que no mueran el medio ambiente, que no destruyan el ecosistema. No hay nada más parecido que el hombre, que una máquina de moler carne, que lo que está acabando con los bosques, con todo. Como Eduardo, otros 16 artistas, escultores, arquitectos y diseñadores se animaron con la idea de concebir y realizar piezas de gran tamaño para ocupar un lugar en la exposición permanente del Parque de las Esculturas de Cienfuegos en el centro sur de Cuba. Ya aquí tenía el imán que tenía, esta zona aquí estaba desolada, que había hierba, no había nada construido. Se trata de 15 obras con una amplia gama de materiales, técnicas y estilos que se funden en el concepto del arte para espacio público, no para adorar o reverenciar, sino para utilizarlo. Esta obra, Siempre Izquierda, es un banco que a la vez deviene pupitre, donde el transeúnte puede detenerse unos instantes para aprender del arte. Siempre Izquierda porque tiene que ver también con este espíritu, digamos, acobino de la izquierda, de la inconformidad. Tú sabes que las tendencias de izquierda siempre tienen su lado inconforme, de revolucionar cosas y demás. Y entonces la educación en ese sentido. De este modo, tres generaciones de artistas, unos desde el realismo conceptualista y sugerente, y otros desde la fantasía poética, intentan llamar al esparcimiento y la recreación a quien transita la ciudad. En realidad no entiendo nada en este parque. Esa es... yo no sé qué significa eso. Yo hubiese ver aquí un área deportiva. A mí me parece maravilloso. En realidad, no tengo palabras con qué expresarlo. De este modo, Cienfuegos mantiene su aire de ciudad avanzada, propio de la única urbe moderna de Iberoamérica, enteramente soñada, diseñada y construida en el siglo XIX, que ha recibido en Iberoamérica la condición de patrimonio cultural de la humanidad. Unos se sentarán en estas esculturas, otros las increparán, pero difícilmente alguien dejará pasar inadvertido el eterno performance que propone este parque de las esculturas. Rolando Segura, Telesur, Cienfuegos.